El día de hoy hemos enviado a través de nuestro representante ante la Comisión Estatal Electoral nuestro registro, nuestra planilla. Y bueno, como ustedes saben, hemos conformado una planilla con una gran visión ciudadana. Como ustedes pueden darse cuenta, el primer regidor es el señor Manuel Cavazos, su suplente es Guillermo García. En la regiduría segunda está Ana María Fernández y Laura Silva, su suplente. En la tercera regiduría está Luis Vázquez y su suplente es el señor César Cavazos. La cuarta regiduría está encabezada por Mónica Leal y su suplente es la señora Esperanza Tamés. La quinta regiduría está encabezada por el señor Esteban Cavazos y su suplente es el señor Elías Cavazos. Y por último, la sexta regiduría está encabezada por Lourdes Bazán y la suplente es Claudia Tamés. Las sindicaturas están en primer término. La primera sindicatura es el señor Jorge Guzmán y su suplente es el profesor Francisco García. La segunda sindicatura está encabezada por Nelly Sánchez y su suplente es Alma Salazar. Creo que hemos conformado una planilla con una gran visión ciudadana. Lo que pretendemos en este caso es que realmente la ciudadanía esté y se sienta representada por cada una de las personas que se están postulando para esta planilla. Hacer una campaña de altura, una campaña propositiva, una campaña donde verdaderamente estemos haciendo y señalando propuestas por el bien del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!